La Fiscalía ante un juez de garantías formuló cargos en contra de los integrantes del Comando Central del ELN, conocidos con los alias de Gavino, Antonio García, Pablito, Pablo Beltrán y Ramiro Vargas, por los atentados contra la infraestructura petrolera, que dejó pérdidas económicas cercanas a los 65 billones de pesos, un daño ambiental tasado en 73 billones de pesos y cerca de 3.600.000 barriles de petróleo derramados. Para la Fiscalía General, el Comando Central del ELN es responsable de por lo menos seis delitos. En relación con más de 80 crímenes cometidos relativos al oleoducto. Asimismo, el juzgado atendió la petición de la Fiscalía de imponer medidas de aseguramiento y ordenó la captura de los cinco jefes guerrilleros. Gracias por ver el video.